¿Qué es lo que nos va a contar ahora? Es docente y es autora de libros de textos de enseñanza, tanto para la escuela primaria y secundaria, y de capacitación docente. En las veces que nos hemos encontrado, también hemos reconstruido muchos de sus trabajos vinculados con los museos, con los museos comunitarios. Bueno, la escuchamos. Bueno, lo que les voy a compartir tiene mucho que ver con lo que les comenta, porque también tiene que ver con museos comunitarios, con historias locales. Cárdenas tiene que ver también con estudiantes comunitarios. Y también tiene que ver, y no tendencialmente, que no tanto, en qué tiene que decir el análisis histórico con el tema de los discursos de memoria. ¿Qué es lo que nos va a contar? Mi información nomás es de historiadora, pero tanto, en qué tiene que decir el análisis histórico, más abundante de su doctorado, no focalizada en temas de los discursos de memoria. Y ahí aparecía. Los estudios en Pucho y Cilindro se propusieron, además de realizar una construcción, como decía, del Estado de Memoria y Comunidad, producir conocimiento valido para el diseño de programas y políticas públicas para la preservación y exigión de las memorias y del patrimonio del pueblo hielo que es el lugar donde yo trabajé, la ley de esa fue el trabajo bajo del proceso que era el departamento de Colombia y también colaborar en los procesos de patrimonialización produciendo insumos para el guión de las necesitas guiadas, museos, exposiciones comunitarias y para la currícula local en esta comunicación es como justamente abordar las reflexiones productos de ese trabajo que creo que pueden mejorar la temática que nos producen en total y que tiene un eje en la tensión entre los discursos históricos y los análisis de memoria que articulan los procesos de selección y de garantización de determinadas áreas de la memoria que los grupos sociales se instalan en determinados momentos de su devenir y como impacta las reflexiones en la construcción del patrimonio en el armado de exposiciones y museos y elecciones comunitarias y finalmente voy a considerar los elementos de la sensación en el rol de las escuelas en la creación del patrimonio de los grupos de esta corta un poquito de contexto a lo que a lo que es muy eficiente donde se hizo una investigación que fue el pueblo Lili que es una pequeña localidad de aproximadamente los 800 habitantes ubicada a orillas del río Uruguay a 10 kilómetros de Colón en el territorio este pueblo nació en 1903 a partir de la instalación de la compañía británica Fiel Rastor's Company dedicada a la producción de carne y conserva de carne en el alma la fábrica estaba planificada para la manifestación diaria que también conocieron las cabezas de ganado y en su momento en el desplendor llegó a ocupar más de 10.000 objetos la carne conserva procesada y hidratada en esa misma planta se bajaba directamente a Europa desde los muellos instalados sobre el río Uruguay ¿Alguien conoce a los que está pueblo Lili? ¿A usted? ¿A mí? ¿A mí? Bueno, pero la mayoría de la gente por eso me parece que miran y si se 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 miran bueno la mencionada compañía concluyó a partir de su llegada un pueblo para alojar al personaje de la sede administrativa y de los venados obreros edificó más de 100 casas que se ocupaban anualmente de lindar y reparación dotó al pueblo de todos los servicios necesarios para su funcionamiento pueblo Lili una de las primeras localidades de los fríos entre la corriente eléctrica y el desarrollo de trabajadores fluviales la empresa instaló algunos correos telégras por teléfono y subvencionaba al jefe de correo al empresario y al comisario construyó además una pista de atendizaje para facilitar el cambio de las sustancias de corriente en Paraguay y a la oficina central de Buenos Aires también se preocupó de cubrir las necesidades de la recreación y nació instituciones sociales y como el fútbol parlón de música artística la creación del pueblo se asemejaba a un gran ángulo cuyo vértice era el edificio favorito su centrist estaba formada por la mano un corredor que permitía el paso del ganado desde los campos hasta la fábrica en las dos superficies y las sustancias se agrupaban las viviendas de personales que era artístico del lado de la manga y la del barrio obrero redondo estos espacios pareciados en la categoría social elaborados sus ocupantes incluyeron formas de socialización diferencial en la zona el espacio que ocupaba el callón jerárquico se emplazaba en la zona más elevada y conquista del río los chalets que eran ruminaciones montadas por un terreno exterior propio y en esta área se encontraba también la cancha de golf los tenis la oficina de cobre la biblioteca y la cancha de visita separado separado por la manga de espacios anteriores que se repartieron los obreros con viviendas unifamiliares construyendo material en una superficie de explicación continua y de una sola parte y todo se pasa pero no solo el espacio constituido y ordenado por la empresa sino que también el tiempo estaba gobernado el ritmo de los procesos de producción ordenaba la cronología anual en un tiempo de zafra y un tiempo de paralización en el que la vida de la mayoría de los trabajadores se responsaba en un partido dura y otras de la noche como un entorno de la vida el ciclato de la fábrica que ocupaba el trabajo ordenaba los tiempos del hambre desde el canso y el fin todavía hoy las comunidades más activas del pueblo viejo a lo más tradicionalmente a las doce esta era la hora de que terminaba el turno de la fábrica y ayer que no quita la computadora el maestro el orden dispuesto al espacio y al tiempo se pintó como una referencia fundamental donde las prácticas anuales actuales del universo familiar al mismo tiempo que el proceso fue afín y pregunto las perfusiones sensoriales individuales los sonidos que mataban el paso de los tiempos el trabajo y el trabajo y el proceso de la feria alfálica y el paisaje visual asociado a la more edilicia y sus unidades chineneas siguen siendo ayudados con los cambios no obstante no obstante la experiencia del trabajo no fue identica para todos por un lado estaban diferencias que marcaban la jerarquía laboral y por otro las de género ya que la diferencia de muchas son otras muchas obreras y las escaleras por ejemplo el pueblo lleve casi todas las mujeres que pasaban en un momento de su vida por favor después de hacer una guerra mundial comenzó una década de carencia de que la fábrica ya no se recuperó en 1971 la empresa IEMIC dona una parte de toda la provincia de Carrillos y en 1980 se desfila del país y se permite la fábrica a una nueva propiedad y el establecimiento inicial reduce su producción y su personal a menos de 100 personas finalmente a mediados la década del 90 comienza el abandonamiento de la ciudad en este momento en el que comienza el desmantelamiento las percepciones acerca de carácter innaturales de Sanacanto de Perú hicieron que ya quedara claro que escuchando ese proceso no se descubrió más se iniciaba la desinfluenización y la novedad nunca más esas percepciones fueron uno de los elementos que se mencionaron en el cuestionamiento de la ley de la ciudad que había sido una comunidad de trabajadores de eso esa comunidad de trabajadores pudoría que se había transformado en una multiplicidad indígena que vivían en su mayoría de dominaciones sociales la falta de caminos por otro lado resistió la comunicación la basura que se ha imputado al río sin problemas entonces la búsqueda ha vivido en el presente que vendió hacia el pasado en una cultura social y económica que dio origen a un proceso más centralizado de activación otro trabajo sobre comillas comenzó a reestructurar vidas en la subjetividad de los antiguos trabajadores pueblos que fue un trabajo que ocurría transformar simbólicamente y elaborar distintos sentidos del pasado hasta entonces entreguidos en ámbito privado las reminiscencias se desplegaban en el espacio público y se materializaron en la publicación de historias sobre la localidad que están por los trabajadores construcción de museos y monumentos y señalización de lugares significativos del pasado fábrico la preocupación por valorizar una zona castigada por la crisis económica y social a través de emprendimientos jurídicos hizo necesaria la tarea de recuperar edificios y objetos y recurrir a las memorias para encontrar una historia Este proceso disparó las dudas acerca de las naciones desintimaciones y autorizadas del pasado y en su uso primal tan en un sector de los antiguos trabajadores la idea de haber formado parte de una gran familia idea que había sucedido a la empresa pero ahora en una nueva actuación En la actualidad si bien la estructura humana no van a perderse intacta la mayoría de las fachadas de las casas se han modificado y otras fracciones de edilidad se encuentran bien deliberadas Algunos de los más importantes edificios son ocupados por familias que no tienen vivienda y la cómica por su lado ha sido blanco de una agresión permanente provocada por diversos intereses que la desmantelaron y la parte importante viene Desde el cierre definitivo de la planta desde los 90 la población activa recreció y hoy el pueblo tiene menos de 800 habitantes Los jóvenes sobre todo se han abandonado desplazadamente para desarrollar sus estudios o buscar trabajo en la persona Ante esta realidad el pasado cuando estaba la empresa Llevis y todos tenían trabajo se convirtió para la mayoría de los habitantes en un viejo feliz en un país sobreviviente Los inscritos de los trabajadores sus recuerdos y determinados lugares y objetos fueron seleccionados y exhibidos por los pobladores para relatar la verdadera historia de Perú La investigación que realicé se escribe de los que consideran que la memoria aparece en el presente y convictas a un cierto visor de desnudo que habla de la situación actual y de las propias existantes También atenta la cantidad de la memoria y a los conflictos que generan por lograr la visibilidad en el espacio público y la edición Memorias también que se utilizan a través de redes de soportes libros museos monumentos que se cristalizan en determinadas situaciones pero también se transforman unas en hegemónicas y otras visuales En consecuencia la estrategia de análisis la sustitución de un estudio incluyendo la obra desde los procesos de desnudo a partir de la cierre de la fuente de empleo escenarios de lucha acerca de los sentimientos del pasado y la reposición de sus periodistas de asistencia que hace que eso imprescindible relevar y contactar entre si con otras fuentes los diferentes testimonios y clagar en los contenidos fuego de los retornos y dar cuenta de los cambios y transformaciones que se hicieron visibles En una compleja dinámica de recuerdos divergidos, las nuevas condiciones del trabajo-familia y las instancias sociales quedaron subsumidas en una memoria subterránea y se criterizó aquella que representaba el pasado por una simbiosis entre familias y fábrica y una relación sin conflictos entre trabajadores y empresas donde las jerarquías quedaron invisibilizadas sin la lógica del mercado central. La memoria oficial es la participación de la compañía en relación a la educación, la asistencia médica, la limpieza, la puntualidad, la lealtad y la reciprocidad. En esta tarea de reinterpretación del pasado, los conflictos no formaron parte del caso de lo demorado. Es en este proceso de análisis en el que se cambiaron tensiones en la historia y memoria que han sido discutidas profusamente reconociéndose que tantos artistas como otros son discursos que constituyen representaciones del pasado, atravesados por las objetividades de los actores. Y, pero bien, sin embargo, lógicas diferentes y distintos de los gímenes de la realidad. De acuerdo con ello, me fue muy necesario poder manejar la temporalidad del discurso de memoria. En qué momento, en qué contextos, en qué contextos históricos se pudieron enfrentar las versiones del pasado, se pudieron negociar las versiones del pasado, y en qué momento una de esas versiones se hizo demónica, se cristalizó y se tiró y se acabó. Y, por lo tanto, no se encarguen en el museo de los discurso de memoria. En los recuerdos de la mayoría de los habitantes del pueblo, en especial los hermanos medios, todos los derechos del pueblo que hacía fruto de la generosidad del Estado. Las huelgas y las listas obreras fueron sotalladas y las luchas y conquistas sindicales minimizadas. La distancia de las jerarquías laborales, coordinada, los derechos obtenidos o también la vitalidad de los organismos fueron subestimados, al mismo tiempo que se volvió de la memoria el enfrentamiento de las relaciones entre obreros y patrones y entre los mismos trabajadores y vecinos. La ausencia de los recuerdos de la acción de los sindicatos y el Estado se vinculaba con la percepción de que esto tenía la propia empresa, agentes externos que conspiraban total armonía de la rama. Este es un ejemplo de un testimonio de una de las entrevistas que realizaron en el que realizaron un trabajo de cambio que no logré hablar de una sola vuelta. Una de las pocas que logré es que la abuela es un derecho que no debía insistir. Va, mi criterio no debe insistir, porque lo que debe insistir es que expusieron los organismos. Hacer una inclusión razonable discutiendo las partes, cediendo lo que se debe y guiando lo que se debe negar. Las dos partes tienen que llegar a un acuerdo. Acá es muy del sindicalismo, no tanto se negociaba así, porque metieron una huelga. Pero, me acuerdo perfectamente, yo tenía 17 años y metieron una huelga por 2 minutos. ¿Saben cómo les aumentaron? Un centavo la hora. Y con eso seguimos. En esta ubicación, yo puedo ver la, hago un archivo que es el diario de la huelga, porque nadie no sabía que era esta huelga, ya me ponía en la sociedad. El resultado de esta huelga que se dio específicamente en la fábrica ayer, en 1929, el testimonio que reduce lo que recuerda esta huelga y se exige lo que hemos conseguido. Que en ese momento constituía un porcentaje apreciable del salario. Pero olvidaba también que, como consecuencia de esa lucha y de esa huelga matricular, que se reconoció por primera vez que sin ser un sindicalismo. Con dos de la abogadas a su perfección, se representaba a los demás asombros. Nunca nos había pasado. Pero la memoria solamente rescataba para que el silistante de su abuelo sea el único que consiguió un juez de los demás. Esta memoria oficial se tradujo en la indiferencia total de los habitantes del pueblo cuando transformaron el edificio del antiguo sindicato en un salón de ventos, mientras que hubo una pueblada cuando el nuevo dueño de la fábrica quiso devolver los retos de la planta para robar la chanda. Todos los individuos tenían que ser adiós y sus habitados que tenían que ver dónde se encontraban de su vida en la época del mundo. Por otra parte, tanto en el pequeño museo que hay, como en el centro de interpretación de imágenes, no hay ninguna referencia ni imagen vinculada para sus habitantes. Los que hacíamos en el museo, presidido por el retrato y el último presidente de la empresa, son antiguos que estaban en el antiguo fábrica. Los libros de la compañía ya trata de conservar. Éstamente en la lata de Juan Rubí, el sismo vestido como un monumento del pueblo. En el corazón del Porto Lielic, me parece que es muy interesante imaginar como una patrimonialización. En el corazón del Porto Lielic se alza hoy un bloque de cemento de dos metros y medio que reproduce de base el producto estrella que fabricaba la figura de la conservadora. Los productos elaborados por la empresa, tanto con el trato de carga y el guanfismo, como forma parte fundamental del discurso de esos tipos de trabajadores. Este monumento fue diseñado realizado por un artista local y por sus padres y amigos habían trabajado en la industria, y él recordaba esto de todos ellos. Estudimos la idea de la Junta, o sea, que era la Junta de Gobierno. Y salió así, pero no nos juntamos con papel ni nada. Algunos se los pagaban, querían un cicero, y otros un ovillo, algo más del canista, más pseudo-pensante. Pero la verdad es la idea del producto terminado, representaba 8 horas de la Junta, todos los días, de 1500 personas y con manos agregados. No era la que se llevaban a la batería prima, era una superficie nacional, pero no como muestra. Daba rato. Algunos de izquierda decían que existía que había hecho el trato de un obrero con el cuchillo y el puño en alto. Era una idealización que no creía los formativos, pero acá no. Las preferencias en cuanto a tipo de representación, desde las más ingenuas a las más formativas, las lucían en una lucha de memorias entre esas del estar, aquellos que recordaban los tiempos de Diebe como un pasado crítico, y los que lo rememoraban con una época cargada de sentimientos y incorporación. Sin embargo, fue la primera desde las dientes de memoria en la que se plasmó bien el momento de la época. Y tengo otros ejemplos más que te lo voy a nombrar porque... Parece que ya tengo 5 minutos, ¿verdad? No, no. Bueno, en 4 minutos, saltaré a la acción de la Escuela de la Universidad. A partir del 2005, empezó a ver como viviendo el pueblo bien y que tenía que ver con la restauración del país. Ella estaba vinculada con la labor de la Escuela, que cumplió 100 años. Ahora, la Escuela cumplió 100 años en el 2008, cosa que yo cual principio no lo explicaba muy bien, porque en realidad la Escuela, la Dirección Nacional de Escuelas, en 1906, creó el alzardo, el punto de maestra y el director, porque para mí eso sería en el 6. Pero me explico que no. Que en realidad el 6 escenario de la Escuela se cumple cuando la compañía llena el edificio del pueblo. O sea que... Pero me resultaba interesante, que nunca pareciera, como que el directorio local había decidido que se creara una escuela que era centrada como la Universidad de la Compañía. En las actas del directorio decía esto. Poco después del primer reclamo salarial que hubo en un nuevo proyecto en el año 1906, el directorio local resolvió la conveniencia de construir un edificio para escuelas y otro para bibliotecas. Y en las actas del directorio decía esto. De esta reunión, unánimamente y en forma resuelta, recomiendo estas construcciones que ayudarán a dejar a los trabajadores de influencia de legislación social. y en forma resuelta. Bueno, la carga emotiva, respecto a cómo hizo toda la comunidad, los chicos trabajaron muchísimo sobre recuperar la historia, la memoria, la voz, la fotografía, la internet, y tengo muchos para los detalles, pero no voy a seguir hablando sobre eso, si hay alguna pregunta sobre todo eso les fueron. Pero lo que hizo más importante de todo fue que por primera vez asoció la idea de patrimonio a la idea de resistencia, de considerar por primera vez que el patrimonio era la herencia del patrimonio. Es una herencia muy ambigua, viene como infrote, porque la herencia del patrimonio que dejó la empresa hizo que su patrimonio nunca se pudo agobilizar, para haber tenido la fábrica funcionando, haberla sostenido, haberla mantenido, haberla generado alguna alternativa a la función del patrimonio. Sin embargo, eso a mi vez es el aspecto científico que escuchaba por los libros, igual su biblioteca, por lo que significaba la fábrica, por recordar este patrimonio todo el tiempo, que los chicos lo muestran muy claramente desde su escuela. y la misma escuela desde ese momento comenzó a tener una modalidad, hacer funciones con la modalidad del turismo, como una forma de retener a los chicos y también como una forma de considerar este patrimonio también como un recurso. No es cierto de conflictos, de luchas, que igual todos no tienen esfuerzos avanzados. Bueno, esta es la idea que quería buscarles, pero sobre todo ver a partir de nuestro concepto cómo el patrimonio no es algo que está, sino que es algo que se construye, que socialmente se escuerda, está en conflicto permanente, cambiando de tiempo y me parece que si nos quedamos con el análisis de los recuerdos solamente, no nos va a gustar. También tiene que haber un análisis histórico que trabaje en ese sentido, porque todos los chicos quieren la verdadera historia y no sabemos qué pasa con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.